El nuevo Código de las Familias tiene como centro incluir a todos y todas en la legislación cubana. Sobre su contenido, las opiniones son muy diversas. Pienso que el Código de las Familias es un logro de nuestro país, que ha venido a poner en manos del pueblo y de la familia cubana muchos derechos, muchas oportunidades, principalmente para los niños y las personas ancianas, que carecían a veces de un resguardo legal. Es un documento muy importante para todo ciudadano cubano. En él se ven reflejados muchos elementos que la familia debe tener en cuenta para legislar su vida. Es un código moderno que va a ayudar mucho a nuestra población cubana. Yo estoy de acuerdo en algunos aspectos y artículos, o sea, sobre los decretos que se están hablando sobre el derecho parental. Me gustó esta parte del Código de las Familias, tanto el derecho como la madre, como el del padre, tanto también como el de los abuelos. La paternidad en los abuelos que es muy importante, a veces y en estos momentos los estamos viviendo mucho, como los abuelos asumen esa paternidad de los padres, ese derecho también a proteger los menores. Atemperado a las regulaciones internacionales, el código necesitaba ser actualizado sobre cuestiones referentes a la familia, célula fundamental de la sociedad. Era pertinente y necesario que existiera un nuevo código de la familia para que nuestro pueblo también estuviera más a tono con el mundo. Es una deuda que teníamos con el mundo entero. Creo que estábamos muy atrasados. Pone a la sociedad cubana en función del futuro, de cómo debe ser en el futuro nuestro asociado. En su actual versión, el proyecto se llevará a referéndum popular el próximo 25 de septiembre. Para Televisión Camagüey, Carla Camila Abreu y Avian Herrera, estudiantes de periodismo.